¿Dónde eres tú? Argentina papá, Argentina Todo esto lo genera Messi, mira Pone a gente de otro país a ponerse su camiseta El poder de Messi, qué sé yo, que nos bendice ¡Madre Messi! ¡Qué chingas de puta madre, Messi! ¡Mate la pandilla! ¡Claro es para chiquitos! ¡El Mundial no es para chiquitos! ¡Para su madre los tigres! ¡Saca un chaco, carnal! A ver, saca un charquito Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos aquí a las afueras del estadio Los Rayados Porque el día de hoy va a suceder un juego histórico Hoy viene Messi a tierras mexicanas De hecho, ya está desde ayer, ya causó un furor Ya estuvo la gente ahí esperándolo fuera del Zafi Ustedes lo saben, Messi es una leyenda del fútbol Y bueno, esto está causando una expectativa muy grande Porque este es el juego de vuelta Resulta que Messi en el primer juego se rumora que hubo un problema Y digo se rumora porque se filtró un audio de Nico En donde dice que Messi le puso un puño en la cara Que casi se arma la bronca Esto causa una expectativa de que Messi Viene a jugar este juego de vuelta encabronado Esperemos que a Messi ya le hayan dado su vuelta por acá Esperemos que ya lo hayan llevado al Nandas Que ya lo hayan llevado al Sayu Que lo hayan llevado a que conozca tierras regias Y bueno, vamos a capturar un poco De lo que está sucediendo a los alrededores Vamos con la vendimia Vamos con la gente que viene a apoyar de corazón En la cámara hoy nos acompaña Edgar Reyes Un saludo Edgar Reyes ahí Que la gente te vea la mano Eh, saludos Acompaños en este video, amigos Comenzamos Y desde la estación de exposición Se empieza a sentir la energía de este juego histórico ¿Cómo estás, güey? Disculpa que te interrumpa, güey No, pues nada, que andamos sobre la vendimia, ya saben Oye, ¿cómo está aquí el rollo con las limitas, güey? Pues mira, aquí estamos a la brava, francamente Aquí los mexicanos somos fletados Y por eso el día de hoy Messi nos va a pelar lo que se llama aquello Verga, verga Aquí es YouTube Aquí puedes decir lo que quieras, güey Pues verga, mijo Nos va a pelar toda la que se llama verga Mira, Superman SuperBrandomBasquet va a meter dos Messi pues la tenemos por compromiso No falta el tigre traumado disfrazado que quiera entrar Pero aquí, mira, aquí somos rayados de corazón Y hoy vamos a ganar, raza Oye, he visto un poco la polémica que hubo alrededor del partido Ya ves que este es el de vuelta ¿Qué? ¿Cuál es su pronóstico para hoy? ¿Tú qué crees que suceda, güey? Mira, mi pronóstico es que van a ganar las rayas 2-1-1-0 como sea, ganara como dé lugar Y respecto al pleito La verdad, todos sabemos que el hijo de la FIFA es Messi El chido es el comandante de Cristiano Ronaldo Y por eso es que a Messi le protejan y le dejan hacer lo que él quiera Pero hoy se va a pelar la verga con mi rayado Oye, güey, las limitas de allá también son las que tú estás vendiendo Mira, si gustan arrimarse para que las vean, miren Por si ocupan trabajos para graduaciones, academias de fútbol y demás A ver, a ver, dinos Dejamos, miren estas Esto es material se llama DTF, lo manejamos en diversos colores Este es Brandon Vásquez con el logotipo de Superman Y la verdad, salen muy resistentes Si salen muy buenas Y esta es serigrafía Algo más sencillo, más fresa Ya hay Messi acá con el logotipo del Inter Messi 10 y la cabra que tanto maman Pero aquí el chido, ya saben, el comandante ¿Tienes redes sociales de tu negocio, tuyas, que quieras compartirle aquí con nuestra audiencia? Me pueden agregar en Facebook como Frank Dux Y en Instagram como Polo Guerrero Y en cuestión de mi negocio, venimos como Nice Shop Monterrey Ya sacran, un gustazo, güey Pues déjame seguirlo avanzando Amigos, desde aquí se va a sintiendo la energía Apenas vamos bajando la estación de exposición Vamos a hacer un recorrido por lo que es el puente Y a ver hasta donde nos dejan entrar, carnal Porque dicen que hay un chingo de seguridad para el Messi La verdad, si hay mucha seguridad Pero ese pinche guardia de seguridad del Messi No me aguanta un caguamazo ¡Oigan a las rayas! ¡Puro San Verna! ¡Ah, güey, güey! Un saludo para la banda de San Verna Amigos, acompáñenme Hoy las cosas se pusieron más cabronas Aquí en el Estadio Rayados Porque mira, tú puedes voltear para allá Pusieron el filtro desde casi la estación de exposición, cabrón ¿Cómo ves esto, güey? Que no, la gente no puede tener acceso hasta allá Creo que exageraron, ¿no? Las medidas de seguridad En el Estadio, ¿verdad? Pero aquí como que ya se excedieron mucho Es que viene Messi ¿Y eso qué tiene que ver? Puede venir George Bush, Obama, quien sea No, no, no A mí me tocó ver una vez al presidente George Bush en Phoenix Y sin problema, o sea Humildad Humildad, sí, o sea Es más, yo ni sabía que andaba ahí Lo vi a escasos 10 metros Ok, ok Entonces es un jugador más Y sabemos que juega bien Pero no pasa nada O sea, es... No es para tanto No, no, no Pues es que quien le da esa humildad Es el mismo aficionado Y el mismo jugador Debe de saber lo que es, sí Él debe de entender que es un jugador más, ¿no? Es un once más del equipo Viste un poco de la polémica que sucedió Ya ves que hubo el primer partido En donde dicen que el Messi se puso algo violento Que incluso le acercó ahí el puño a la cara al Nico Que borraron los videos del estadio Que dejó muy mal parado Dicen que el Messi viene a jugar ya encabronado Digo, yo creo que Messi no necesita presión Él sí está acostumbrado a la presión Ahora, al haber llegado a Miami Yo creo que la misma gente que lo arropó desde Beckham Y todos los demás, la directiva Creo que mandaron un guardaespaldas Y esto parece la película de Body War y todo ese rollo, ¿no? Entonces, creo que ahí perdió su humildad Messi, ¿no? Porque inclusive hasta los niños se quieren acercar Los niños se acercan con una Para querer una foto Con mucha tranquilidad Y son así Inclusive hasta violentados, ¿no? Porque se los quitan ahí al jugador Cosa que, este Digo, no pasaba eso con Messi Digo, todos los sabemos de Messi, ¿verdad? Cuando juega en Barcelona Pero yo creo que también hasta él ya perdió la humildad Y ahí, pues, ya lo vio Ya lo hizo justamente cuando atacó O ahí hizo esa Pues esa mala acción en contra del equipo Monterrey Ahora vamos a hacer un ejercicio Y meramente un ejercicio Si Messi estuviera aquí, ¿qué le dirías? Humildad Humildad Eres un buen jugador Eres un once más Y ven a jugar y muestra lo que eres tú Y punto, se acabó Ya, es todo Pues muchísimas gracias por su tiempo Esperemos que consiga su boleto Que ando ahorita buscándolo Y que se disfrute este juego histórico Me lo iban a dar ahí afuera del estadio Pero veo que aquí está el filtro Entonces, a ver ahorita cómo lo hacemos Esto es lo que causa Messi en la ciudad O cerrarlo ustedes mismos Incendios Hay un caos en la ciudad Esto es lo que causas Messi ¿Estás a gusto con eso? Andamos grabando un video ¿Nos pueden echar la mano cruzando por aquí? Dile a los hombres eso Si por otro no hay problema No hay problema Derecho Va, va, va Disculpe, le digo al Poli Que se me da chance de brincarme No más para allá Sí, sí Ándale, amigos Pues ahí está Ya lo ven Pues nos dio chance el Poli Ahí agradecerle Poli, saluda a la cámara Nos dio un chance de brincarnos De cruzarnos para aquel lado Pues vamos a brincarnos para allá Porque estamos de este lado de la expo Pero vemos que de este lado Están pasando más cosas Que de este lado hay más cotorreo Vamos a bajar por aquí Ahí les voy Con permiso Permiso, un permiso Estuvimos casi Nos pudimos haber ido derecho Pero somos honestos, güey ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Pablo Oye, Pablo, ¿por qué te elegiste la de la América, güey? Hombre, nada más vengo de visita Vengo a ver un compa también Y pues apoyar a las rayas, ¿verdad? Oye, ¿tú qué expectativa tienes de este juego, carnal? Pues mira, mientras que no haya polémica de Retral Que le vaya bien al Inter Porque si hay polémica El juego va a estar recargado a un solo jugador Y va a estar complicado para rayados Ya ves lo que pasó con lo de El tema este que se trajeron en la semana con la directiva Entonces vamos a ver qué onda ahorita No hay que tampoco negar que Monterrey ganó un juego 2-1, cabrón Y eso ya es O sea, gane o pierda, güey Ya vamos con algo histórico positivo, ¿no? Efectivamente, así vamos Y pues a desearle la mejor suerte a las rayas ahorita Ya está, carnal Pues esperemos que todo es chido Que te la pases bien, güey Y bueno, la decisión de traerte a la de América, pues A lo mejor a la americanista Pero hay que apoyar a los equipos mexicanos ahorita Ya está Ya está, gracias Me siento enojado, compadre Hay que tener cuidado Pero yo creo que rayados Tiene mucha habilidad para manejar estos juegos Estos juegos Siempre se complican Pero siempre se sacan adelante Veamos que traes una piel oldie, güey Sí, sabes que me la regaló Le digo a mis amigos que me la regaló el tío de mi novia, güey No mames Me dijo, te voy a quedar una camisa y me la dio Y huele, huele Huele como a flecha Huele como a pollito Un pinche pollo humado y flechita Y bueno, me puse perfume, güey Puta madre No me recuerdo, traigo el pinche litro de perfume y no me lo puse, güey Le está marcando a la esposa Sí, sí, me están marcando Agarré el mal momento, jefe No, ya, 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 colgué Oiga, ¿qué opina usted de esta polémica que está sucediendo? No hay que negar que pues Messi es un jugadorazo Que alguien que está marcando historia Y que hoy lo tenemos aquí en Garralupe Que nos viene a echar la vuelta Que venga y se dé un rol aquí a la expo Que venga a darse la vuelta ¿Qué expectativa tiene el juego, mi jefe? ¿Cómo se llama? Héctor Ibarra Siento que Rayos va a ganar, va Tiene, no por un hombre, un solo hombre, va Vamos a perder, va Simplemente marcarlo Y en cuestión de Messi, pues se le respeta su talento, va Pero no es tanto, o sea, hay que tener humildad Yo siento, va, de que Si es el mejor, va, pero Lo levanta mucho la gente, va ¿Usted cree que le falta humildad a Messi? Sí, le falta mucha humildad Le falta humildad En sus tiempos, ¿quiénes eran así jugadores De, como, por ejemplo, que hacían este ruido que hace Messi? Pues era bambaste En otros jugadores de otra época, o sea, buenísimos Que han tenido más humildad Yo creo que ¿Algunos nombres que tenga presentes que nos pueda mencionar? Pues el Milan de Riscard, de Uli, bambaste Ese equipo, va Cuando vino el Alacio aquí con Altec también, de Rayados también Ah, vino el aquí al Tec Sí, vinieron a jugar aquí Plenamente nada más como ejercicio Supongamos que Messi estuviera aquí, ¿usted qué le diría? No, pues, simplemente saludarlo Y tomarme una foto con él Y decirle que, pues, que es grande, va, pero no, no tanto, va, de que Muchísimas gracias Disfrute el partido, que se la pase bien Pues bueno, vamos a seguir dando la vueltita A ver aquí más a qué nos topamos A la vendimia Vemos gente que está aportando, pues, playeras desde la América Y también vemos allá a la bandita que trae la del Barcelona Vamos a darnos una vuelta y seguir entrevistando a la bandita No se me despeguen, seguimos con más ¿Cómo te llamas, güey? Agustín, SK Golden Boy SK Golden Boy Sí, ya, ya ¿De dónde eres tú? Argentina, papá, Argentina ¿Tú cantas en trap, no? Sí, sí, cantante de música urbana en Argentina ¿Tí te conozco, brother? Yo también te conozco ¿En serio? Sí A ver, ¿cómo me llamo? No, no me acuerdo, pero de algún lado me parece haberte visto Hoy estamos frente a un juego bastante histórico ¿Tú qué opinas acerca de este juego, carnal? No, está interesante porque le pusieron un lindo sazón Un chimichurri, como dicen en mi país De la pica que hubo antes del partido Así que parece que Messi va a querer ganar Y de hecho tiene que ganar este partido Y la tiene en contra porque tiene dos goles visitantes que le hicieron Así que nada, ojalá, estamos esperando que haga magia de vuelta como hizo este Mundial Y vamos a ver qué pasa, muy lindo el partido Todo esto lo genera Messi, mirá Pone a gente de otro país a ponerse su camiseta Y yo me siento acá de Argentina Veo a gente con la camiseta y me siento, no sé, como el poder de Messi Que nos bendice Bueno, eso es muy importante mencionar también Tú como perspectiva de alguien de Argentina Ver de alguien de tu tierra que esté causando todo esto Pues me imagino que si es, cabrón, causa una motivación, un orgullo nacional, no? Sí, sí, un orgullo total y una locura lo que causa el deporte y lo que causa la pulga Leonel Andrés Messi, gracias a Dios Venga, venga Argentina, papá, mirá Mirá, papá La carapela, la carapela de mi país Argentina, papá ¡Vamos, boca! Oye, y háblame un poco de tus tatuajes, wey Veo que tienes por acá un rayo o es la cola de Pikachu, wey Parece, parece Un rayo de la energía Háblame un poco de eso Mucho tatuaje, me gusta expresar mi forma de ser con los tatuajes, manera de arte Y reflejar lo que pienso, mis ideales, mi actitud ¿Qué dices por acá? Maestro ascendido Yo creo que Leonel Messi es un maestro ascendido también Y tienes aquí también algo muy, un símbolo también bastante, un alfa Sí, el alfa y el omega Mirá, muy observador, muy inteligente acá mis compadres Vayan a suscribirse al canal, a seguirlo en las redes, que es muy buena onda Pues, ¿cómo te encuentran a ti en redes? ¿Cómo encuentran tu contenido? Arroba SK Golden Oro, SK Golden Boy En Youtube, en Instagram, en todos lados, dentro de poco en todo el mundo, ya saben Ya lo saben amigos, vayan y síganlo Y nosotros seguimos aquí, pues, tapándonos gente Gente muy interesante que tiene algo que decir Directo a la cima Ustedes lo están viendo en vivo Estamos viendo ahora mismo a Messi ¿Cómo estás Messi? No tiene voz, yo pensé que iba a decir ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Amigo, ¿cómo los encontramos en redes? Juanfra el show, Juanfra el show Así nos pueden agregar, somos un show interactivo Llevamos a Messi, llevamos más racita, fútbol show y muchas cosas más, ok? ¿Y tienen más personajes, solamente al Messi? Ronaldo, el tigre, Monti, de los rayados ¿Tú eres aficionado o no te gusta? Claro que sí, a fuerzas Monterrey, arriba la pandilla ¿Cuál crees que sea tu pronóstico para hoy, wey? Ya ves que hay mucha polémica alrededor del juego 2-1 2-1 a favor Monterrey Ahí va el Messi, wey, ahí va el Messi en esa troca, wey Él viene a arreglar sus llantas aquí al Milán Está enfrente del estadio, en esa troca está el Messi La gente lo está recibiendo Mira como la gente empieza a voltear, wey Ya estamos aquí en el área de la vendimia, donde tú puedes encontrar Ya sé que te quieras comer una torta, wey, o ya sé que te quieras comer un hocho Están los hot dogs de aquí, 2x70 ¿Cómo se llama usted, señora? Brenda Oye, señora Brenda, la promoción del día de hoy es 2 hot dogs por 70 2x70 de los chicos, este pavo Con sobollita sa y papas ¿Se rumora que aquí Messi viene y compra su hot dog? Ah, cada que viene aquí está ¿Ustedes trabajan aquí cada vez que hay partido? Así es ¿Cómo es la vendimia? ¿Cómo es tratar a la afición? ¿Cómo es venderles aquí los alimentos? Pues siempre en promoción y con respeto Y hablando a los que vengan a consumirlos también aquí a nosotros, ¿verdad? ¿Ha tenido buenas y malas experiencias, me imagino? Sí, tanto buenas como malas, pero pues aquí seguimos ¿Se acuerda de usted alguna experiencia negativa que haya tenido que nos pueda contar? No, pues ha habido muchos, este, pues como todo, ¿verdad? Yo quisiera uno que siempre vinieran a disfrutar del juego, ¿verdad? Que vinieran bien sin broncas, pero no, aquí de repente sí hay Como el caso cuando golpearon a los de las ambulancias ¿Ah, a usted le tocó verlo o qué? Fue en este pedazo de aquí, donde muchas veces ni entre ellos no se respetan Se golpean entre ellos, pues que pueden esperar los rivales que vienen, ¿verdad? Yo quisiera uno que la gente entendiera que es un juego Que vivieran la pasión, todo como un juego más que uno Cuando empezó el problema este de las ambulancias, ¿usted vio cómo inició todo? Es que como que fue ahí en aquella esquina de allá En donde está el modelorama Ajá, sí, así es Ya ahí fue cuando nosotros nos vimos que empezaron Que alguien está golpeando y pues eran todos los de las ambulancias Y la otra fue, no hace mucho, este, ¿qué te diré? A lo mejor unos cuatro juegos pasados Un señor, pues como todo, ¿verdad? Él no era de aquí, viene con su familia Va a pasar un rato en el juego Da la cosidad que es tigre Le digo, vino y se metió a la boca del lobo Sí, claro, también hay que tener imprudencia, ¿no? Ajá, el señor venía vestidamente de pies a cabezas de tigre O sea, rápido, todos querían golpearlo Lo refugiamos al señor Nosotros, varios de seguridad que había aquí Ya lo resguardaron Su esposa le puso una chamarra Le puso rápido para que... Que no lo vieran con la de tigres Para que no lo vieran con la de tigres Pero también es imprudencia ese, brother Tú ya sabes dónde vienes No vengas a rascar los huevos a León Como luego dicen La verdad Muchísimas gracias por la entrevista ¿Ustedes tienen redes sociales de su negocio? ¿O cómo los podemos encontrar aquí Cuando vengamos a un jueguito aquí de los rayados? No, pues nosotros siempre andamos Como dicen, donde tocan la música Donde se oye, ¿verdad? Tigres, rayados, arena, expo En todos los andamos Pero siempre andamos aquí Pogdo Betito Aquí estamos Si en el de tigres también ahí andamos En todos lados Ok, muchísimas gracias Pues que se le venda todo Y que disfrute aquí también el juego La afición Que se siente una energía, ¿no? Así es Todo con buena vibra Y con medida, ¿no? Y con medida y paz, ¿no? Que vengan a disfrutar más que nada del juego Este puesto de tortas dice Super tortas estilo México Vemos que aquí sirven la comida chonchona Vamos a ver si nos pueden dar una entrevista Vamos a ver si podemos tener acceso a más información Amigos, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches Oye, disculpe ¿Qué precio tiene la torta que nos pueda aquí? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos de pierna y puerco? ¿De dónde se inspiran para hacer el estilo México? ¿Son ustedes de la Ciudad de México? Le puso el patrón nada más Sí, el patrón nada más se le puso ¿Qué contiene la torta, amigo? Mejoles, lechuga, tomate, carne, aguacate, crema y sal Así se viene Ahí está la carne, amigos Tú lo estás viendo Si tú vienes a lo mejor de aventarte un gallote, güey Si vienes ya a bajar avión Ahí está la torta, güey Te la van a dar empachada Aquí afuerita tenemos lo que son chilitos curtidos Que se ve que son caseros, eh Oye, ¿cómo es una vendimia un día que hay juego, güey? O sea, ¿cómo se pone? ¿Buenas o malas experiencias que hayan tenido? No, pues Malas, pues que se agarran a fregados aquí afuera siempre Aquí Pero, pues, ya no, fíjese Ya tiene rato ¿Te ha tocado presenciar alguna que sí te marcó? Bueno, de la ambulancia Es que el chavo que lo apuñalaron No sé qué era Tuve uno muerto, ¿no? Nada más esa Nada más esa, compadre Y cuando pasa eso ¿Ustedes qué medidas toman, güey? ¿Cierran el negocio? ¿Te resguardan? ¿Qué sucede? Guaran, o sea, nada más estando ahí viendo Mantiendo la distancia, se puede decir Y, pues, pasa aquí como quiera Pum, pasa la ley de volada Oye, ¿qué expectativas tienes tú del juego de hoy, güey? No sé si seas tigre de rayados Si no te valga madre Soy águila ¿Tú eres águila? Soy águila A mí se piensa que sí es chilango el puesto, güey No, 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 no El corazón es diferente El corazón es diferente Pues yo digo que, deportivamente, pues Rayados tiene todo de ganar Pero, ya sabes cómo son Messi y Salsulleritas Mira, vamos a ver, amigos, aquí Nuestro carnal, disculpa tu nombre Si podemos saber, ¿cómo te dicen? Cisco, carnal Lo está mostrando aquí su mercancía La pulsera del Messi, cabrón También tiene mercancía de Messi Y las tradicionales del Monterrey Pues, ¿qué te digo? El Número One El Brandon Basqueda, que está haciendo ruido Ahí está Y vemos también que traes ahí el clasicaso Gorro Kangol de Monterrey Gorro tumbao Gorro tumbao Gorro tumbao para la banda de la afición Que ya viene acá dándose un gallo Para no paletear te pones el gorro Para que no te veas tan tumbao Un gustazo saludarle, carnal Que le vaya chingón Y que venda un chingo de gorritas Que se vaya a mamalón Que venga a comprar aquí la banda Eh, wey, cáiganla aquí con mi carnal La mejor mercancía Ya se lo mostré a ustedes Si quiere algo para la morra Algo para, pues, para ti mismo Aquí puedes encontrar lo que tú quieras Y a un buen precio 250, ¿verdad? 150, wey, bien barato, no mames Cáiganla aquí con mi carnal Y llévense la gorrita Para que anden pimpeados Le voy a acercarme ¿Qué dice, compadre? Vávanse, 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 vávanse Yo lo voy siguiendo Hoy ganamos, pare Vamos, vamos con todo Aquí estamos Con todo ¿Cómo estamos, carnal? Te aprendí a la afición, wey Estás echando un chingo de desmadre La neta Está la energía todo lo que da aquí Por lo que es la entrada lateral Del Domo Care Se siente la energía con madre, wey Quisiera yo andar ahí en el pinche desmadre Veo que la raza anda caguamiando en la calle Ahí se va bajando la afición aquí del estadio Dos , tres Muchísimas para sacarme Una razón Vamos aurense María Con el corte la sandia Macy tiene miedo ME she tiene miedo Macy tiene miedo dobe toda la vida En Hay Toda la vida La ley no se olvida, empezamos todo el mundo para verte, y arrancamos por todos los continentes. ¡Vamos más lejos! ¡Digamos primero! ¡Volver al mundial! ¡Todos queremos! ¡Vamos los rayados! ¡A ganar el juego! ¡Es la Coca-Cola! ¡Lo que hay enero! Ahí traen a la banda apoyando full, echándose un trago. El mundial no es para chiquitos, el mundial no es para chiquitos, chiquen a su madre los tigres. ¡Saco un charco, carnal! ¡A ver, saco un charquito! Oye, wey, ¿desde dónde vienen? Desde Cañaca, la pinche Cañada de la Roberto. ¿No trae clona a esta madre, wey? Hombre, todo lo que pendeje, carnal. A ver si no me pongo bien piwa, wey, con un pinche trago de cheve. Aquí la banda le altera. ¿Cómo te llamas, carnal? Jorge. Oye, está chido tu tinto, wey. ¿De qué representa? Nada, el mal sin familia. Yo soy de un canal de YouTube, wey, que se llama Rolfo Quirocasum. Ya está, ahí te veo. Ya está, carnal. ¡Eh, échale, wey! Oye, mi jefe, ¿cuánto está dispuesto a pagar por un boleto? Pues, en cuanto me lo dan, yo lo compro. Pero más o menos, ¿cuánto es el estándar que soltarían? Porque ahorita escuché que un vato anda vendiendo en 5 mil bolas, ¿usted cree? No, ya está a 10 mil. ¿10 mil bolas? Es mucha lana, ¿no cree, jefe? Pues, varían 3 mil pesos. Ah, no, pues, entonces sí está... Está accesible, porque hay gente que paga hasta nada y 10 mil pesos. ¡Hala madre! Había gente. Oye, ¿y usted quiere boleto porque quiere entrar o por...? Sí, hay que entrar. Mira. Un par de 3 mil pesos, no quieren... 3 mil pesos para darles en toda su madre. ¿Qué tiene? Ni modo. Oye, ¿y si no consigue boleto, mi jefe, qué? Pues... No voy a volver a la tele. Unos salvetos, ¿no? Unas cervecitas. Ya, hasta se va por una cariñosita. Sí. Están las cariñosas ahí, pero... ¿Les sobra boleto, boleto que se sobre? Un cariñoso. ¿Un cariñoso? ¿Les sobra boleto? Los cariñosos, cabrón. ¿Les sobra boleto? ¿Les sobra? Como queda 3 mil baros el boleto. Y que en reventa estén 10 bolas, pues sí es una lana. Pero el jefe dice, yo traigo 3 bolas para inyectarle. El que los quiera... 12 mil pesos, dice mi carnal. El boleto, 12 mil pesos. ¿Usted cree, jefe, es un zurito? Sí, no, hombre, es lo que vale. Es un zurito correteado, esos que eran taxi, güey. ¿Cuánto cobras tú por las banderitas? Eh, 20 pesos. Oye, ¿tú te dedicas a esto o nada más andas aquí de rol? No, me dedico a esto. A ver, a ver, quiero que me pintes una, güey. A ver, ¿20 bolas me dijiste? ¿De rayados o del Inter? Eh, de rayados, güey. No quiero andar ahí con la del Inter, no vaya a ser que me pongan una chinga. Oye, carnal, ¿y cuánto tiempo tienes dedicándote pintando raza? Uh, desde que estaba el tecnológico. ¿En serio? Sí. Aquí están los 20 bolas para que no... Ah, gracias. ¿Y más o menos cuánta feria levantas, güey, en una vuelta así? Ah, pues cuando está bueno el juego, perdí unos mil. Pues hoy va a estar bueno, güey. Sí, y para pintar bien calmado, por el boleto. Ah, ok, ok. El único boleto es que pintarte. Oye, ¿y estás escuchando que 12 mil pesos es un boleto para entrar? Sí, no. Estoy escuchando de 20 mil, una señora pagó 40 mil por cada boleto. A la madre, eso es opulencia, güey, eso es dinero. Para cada uno. A la madre, está mucha lana, ¿no? Sí, mucho dinero. Nada, me han digo carro, mejor una camioneta. Sí. Y nada, pues para Messi, ¿para qué? Son jugadores, son sencillos, cualquiera. Ponte a jugar igual que él y son los mismos. Ahí sí quedó chido, banda. Digan ustedes, se quedó chido. Yo confío en él. Un gustazo conocerle. Aquí vamos a andar dando la vuelta, güey. Con un gorro. Pero, pues, la neta, no traigo el baro para un gorro. Porque no quieren comprar. Con un tostón te tiro paro, güey. Tiro canalito. Ahí tú, güey. ¿A qué le pones? ¿Te das un toquecito? ¿No te gusta? Cero drogas. ¿Te diste un rol o no? Nada, sí. Ya está. Asqueado estoy, güey, ya. Mira, estos monos están con madre. Hola, ¿cómo estás, señor? ¿Qué precio tienen los monos del Messi? 300 el Messi. ¿300? ¿Me lo puedo checar a ver cómo me queda? Chécalo, checa la calidad. Chécale. ¿Puedo calar a ver cómo se me ve? A ver. A ver, bandita. Ahí les voy. Estoy muy cabezón, güey. Por eso quiero checar a ver si me queda acá, güey. Ahí está, güey. Bien montado, güey. 300 bolas, dice el jefe. ¿Cómo creen que se me ve? ¿Se me ve chido? ¿Cómo ves, Edgar? ¿Se ve mamalón? Oiga, ¿qué más tiene usted a la venta aquí que nos pueda platicar? Pues tenemos las playeras. Ya sea la de Argentina o la de Messi o la local de Monterrey también. Oiga, ¿y cuál es la que más se le mueve? Pues ahorita está vendiendo la de Messi. Se está moviendo bastante. Ahí va la América. Ahí va la banda, la afición de América, apoyando full. ¡Miami, América, la final! ¡Mira, mira, mira! Se anda cayendo. ¡Miami, Miami, la final! ¡Mira, imagínate! Se van a caer solitos. ¿Cómo ves que se anda cayendo, anda echando porras, se anda cayendo? Hombre, así se van a caer los de la América también. ¿Usted a quién apoya en este juego? En realidad yo soy comerciante, ahora sí que no tengo. ¿No tiene el que pague? Sí, a fuerza. Más que nada es comercio. ¿Usted no tiene algún equipo preferido? ¿Le gusta el fútbol? No, pues es a lo que me dedico, pero un equipo en específico no. Oye, pues muchísimas gracias. Vengan y consigan aquí estos muñecos, playeritas aquí con el jefe. De buena calidad. Que se lleve el recuerdo, jefe, porque esto es un juego histórico. Usted va a comprar este muñeco y va a ser de la vez que Messi vino a jugar el BBVA y que Rayados quedó campeón. O sea, que les ganó. Les ganó parte de todo. Ya está, mi jefe. Oye, muchísimas gracias. Claro que sí, cuídese mucho. ¿Qué rollo, güey? ¿Para dónde vas? Te veo que... Para el estadio, voy a ver qué rollo. Ya entró Messi. No, pues es lo que todavía no sabemos, güey. Ah, todavía no van tampoco, pues ya. ¿Vas directo a eso o vas a...? Sí, güey, a eso. A ver qué rollo. A ver si me topo el Messi. Lo quiero conocer. Mira, agárrate un Messi. Ah, me lo va a regalar. Te dice aquí la jefa que tiene la almohada, la almohada de Messi para que tenga dulce sueño. Ah, está chidita. ¿Cuánto la vende, diga? ¿Cuánto la...? 100 baros. Tengo 10 pesos. 200 baros la almohada del Messi para que duermas tranquilo, para que duermas con el campeón del mundo. Mira, ahí está. Dice el jefe que este te saluda. Este también le saluda, jefe. O sea, este. Este... No, no, no. No creo que lo estoy albureando. A ver, póntelo, güey, a ver cómo se te ve. ¿Así o qué? Ah, me va a despeinar. ¿Cómo se llama tu canal, loco? Rodolfo Girocasu en YouTube, en TikTok y Facebook, güey. Algo bien, suscríbanse. Suscríbanse, apoyen el canal, güey. No se pasen de verga. Voy aquí con la señora. Carnal, un gustazo. ¿Gusta eso conocerte, güey? Igual yo traigo un canal, loco. ¿Ah, sí? ¿Cómo te encuentran? Como Yisurrot, ahí andamos. Yo soy Rot. Yisurrot, así, ¿no? Ahí nos lo vamos a dar a pantalla de su canal de YouTube. Así, así estoy. Ahí está. Para que lo busquen en YouTube, suscríbanse a su canal. ¿Contenido de qué haces, güey? Exploraciones, retos de 24 horas, infiltrándome estadios también. No es cierto, pero no, sí me infiltro allá en lugares. Y de todo un poquillo, también así a veces como tú. Nomás que, pues ahorita a lo mejor también voy a grabar a ver qué rol. Ya está, carnal. Pues mucho éxito, güey. Vamos a suscribir a tu canal. Que te vaya muy bien y esperemos que lo logres. Vayan y síganos para ver qué grabo de contenido. Síganos en Instagram. Síganos en Instagram también. Ahí está. Ja, ja, ja. Gracias, güey. Oye, jefe. ¿Cuánto tiene el Messi ahí? Cuéntale a nuestra gente. Mira, el Messi te lo estamos dando en 2.50, pero saluda muy bien, mira. Saluda. A toda la banda, mira. ¿Tiene por acá también la bufanda? La bufanda viene bien bonita. Vienen tanto de Rayados como el de Messi. Ya dijeron que va a nevar, entonces ya van preparados. ¿Usted trabaja aquí recurrentemente o vino hoy nada más? No, no, no. O sea, ocasionalmente nosotros vendemos en toda la República. Ah, ok, ok. Los equipos que vayamos tenemos este... Ahí tenemos hasta de la América. Pero no lo saco porque me apedrean. Ja, ja, ja. Pero andamos en toda la República, amigo. ¿De dónde es usted? De Querétaro. Querétaroque. De Querétaroque. ¿Cuánto más o menos se levanta? ¿Un buen día de trabajo? ¿De lana? Pues mira, ahorita yo creo que la gente está gastada por lo que acaba de pasar lo de Semana Santa. Ya ves que la gente anda gastada porque se fue de vacaciones. Digamos unos 2.000, 3.000 pesos yo creo que se llevamos. Por día. Ajá. Está bastante bien, ¿no? Trabajado, sí, sí. Es bien trabajado. ¿Es redituable, jefe? ¿O sale tablas? Afinalmente, no. Porque tú sabes, el trasladarse de una ciudad a otra, sí. Es cariñoso. Pero pues no pasa nada. Es parte del show. Como todo, ¿no? Tiene sus saltas y suba. También hay veces que se va a pachón. Exactamente. Hay veces que me voy así como el Messi de lao, así. ¿Verdad? ¿Cuánto es lo más que ha levantado, jefe? ¿Se puede saber? Pues mira, hace como 7 años no te miento en una final América. ¡Sí! ¡Cuánto San Verna! ¡Salud para la banda San Baby! La final de América Cruz Azul. Yo como vendedor, no soy dueño, pero yo como vendedor me llevé como unos 12 mil, 15 mil pesos. En esa final. Estuvo bastante bien. De toda la semana, pero estuvo bien. Y curiosamente vendimos en Matamoros, ni siquiera estábamos ni en... En una ciudad digamos grande. Ajá. Es que tú sabes que América tiene mucha afición y Cruz Azul también. Ganó América, pues ya sabrás a la gente a festejar. Pero bien tranquilo, bien padre. A pesar de todo, no hubo disturbios así de pleito, nada, 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 nada. La gente salió a la calle a festejar, compraba su bandera, su playera y felices todos. Ay, pues muchísimo éxito mi jefe. Un gustazo conocerle. Y me gusta mucho conocer gente con esa actitud. A mí me transmite una energía de que la actitud positiva de la vida. Y que siga con su negocio, que siga todo para adelante. Ya estás, hermano. Cuídense mucho y que les vaya bien. Ándale, un gustazo mi jefe. Bye bye. Saludos a Querétaro, por si allá nos ven. Saludos a Querétaro, específicamente ¿para dónde? Para Peñuelas, San Pedrito Peñuelas así. Ah, se escucha bonito, se escucha lindo. San Pedrito Peñuelas. Saludos para la bandita de allá. Ahí dígale, dígale adiós Messi. Oigan amigos, nos encontramos aquí en la entrada por donde entran los autobuses de los jugadores. Y se siente ya la euforia porque al momento que estoy grabando esto, el partido ya comenzó. Ya se empieza a sentir... Oye, escuchen, escuchen. Ya se empieza a sentir la energía chida cuando empieza un partido. Empiezan a vibrar el suelo, empieza la energía con madre. Podemos ver aquí a los alrededores que está un cuerpo de seguridad bastante interesante. Por varias razones de lo de Messi, pues está mucho protocolo de seguridad. Vemos que justo por allá se ven hasta como seguridad privada que se contrató para este evento. Esto fue lo que vivimos en este recorrido. Recuerden que este tipo de videos sí son. Nos vamos por las afueras a ver qué es lo que sucede. Les quiero recordar que la semana pasada subimos un video de El Pal Norte. Si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en las pantallas finales para que vayas, te lo vaciles, lo disfrutes. Un video similar a este, pero en Pal Norte. Recuerden suscribirse, activar notificaciones, comentar y todas esas cosas que dicen la gente que hace videos en YouTube. Y vayan y síganme en mis redes sociales que es arroba Rodolfo Hirokazu en la red social de tu preferencia. Si me buscas en Twitter, si me buscas en TikTok, Facebook, donde tú quieras. Así aparezco como Rodolfo Hirokazu. En la cámara nos estuvo acompañando el buen Edgar. Nos vemos en un próximo video. Chao.